Live Sessions Elizabeth Agudelo Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna Y toda tu miel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba Responar Vuelve de pronto a mí Ya no entiendo nada de mí Te ves tan vital para mí Ya no entiendas lo siento aquí No entiendo nada de mí Ay papi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque haya una persona que no quiera más Trabajo, no para nada, pero para decir lo que te pida Es una sola, es una sola, es una sola La energía es una sola y no mienten nunca Nunca no, nunca no, la energía es una sola y siempre es la realidad La energía es una sola y siempre es la realidad El... Elit... Elizabeth Agudelo Live Sessions Tu eres la que me toca los timbales Saca los metales Aquí no hay gente seria, todos somos anormales La que no quiera matar porque se envale Me siento Lebron en el Bameso Le hice un crossover que le partí los huesos Atento a rabia que me buco pendepeso Y yo de lo tengo arrebalando en aderezo Tengo una jefa que tiene complejo a couturella Y por eso yo le digo Meteteli Sacatela Meteteli Sacatela Meteteli 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 Hace tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Sé que la quieres como el primer día Sin ella tu vida estaría vacía Pero eso no es verdad que está loca por otro Aún sabiendo que tengo tu corazón roto Siento ser el exagero de nuevas noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al channel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!